Yeah, yeah No me olvides nada, estoy con esa mirada Tengo la esperanza y el corazón de llamas Yo sé que contigo algo no me hará falta Pero no puedo entiéndete Porque me miras con sabor Con un gemido soñador Pedir la vida amándote No puedo ahora entiéndete No te enamores por favor Quiero aliviarte del dolor Acabaré dañándote Prefiero oírte entiéndeme No tengo remedio, que más ya no está Quítate remedio, ya se te va la mano Echarme al olvido para no sentir pena Tampoco sepido y no quiero caer El viento me habla, que el viento me toca Y con fantasía me acarica la boca Yo sé que contigo algo no me hace falta Pero no puedo entiéndete Quítate remedio, porque me miras con sabor Aumento mis pelos, morirme de tus alas Perderme en tus sueños No sé que me da la calma Aumento mis pelos, morirme de tus labios Para sentir tus labios otra vez Por la mañana con la misma mirada Me enamoraré el corazón en la cama Y enborracharse de esta fantasía Me amaré ¿Por qué me miras con sabor? Quítate Con un gemido soñador Quítate Vivir la vida amándote Quítate No puedo ahora, quítate Quítate Quiero aliviarte del dolor Pensar Acabaré la añándote Pesad Prefiero irte a tiéndeme Me enamoraré Tienes la vida amándote Me enamoraré Me enamoraré Me enamoraré Me enamoraré Me enamoraré Me enamoraré Gracias por ver el video